Israel bombardeó un puerto controlado por los Ustíes en Yemen tras el ataque lanzado por los rebeldes contra Tel Aviv. El ejército informó que el operativo contra la ciudad de Odeida se produjo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra el Estado de Israel en los últimos meses. La Fuerza de Defensa de Israel informaron el día de hoy que aviones de combate han atacado objetivos militares de los rebeldes Ustíes en la zona del puerto de Al-Hudayad, esto en Yemen. El ejército indicó que los bombardeos se produjeron, como te comentaba recién, en respuesta a los cientos de ataques que han llevado del Estado de Israel en este último tiempo. Fueron nueve meses de ataques constantes y son suficientes para hacer uso del derecho de la autodefensa. Los Ustíes son otro de los brazos largos de Irán alrededor de Israel. Son entrenados, financiados y equipados por Irán. Los Ustíes son un peligro para la libertad de navegación a nivel mundial. Irán es un peligro para todas las libertades a nivel mundial. Estos régimes terroristas, más que ser un problema de Israel, son un problema mundial. Esto que te acabo de comentar es lo que se encargó de manifestar públicamente en sus redes sociales Ronnie Kaplan, que es el actual vocero del ejército. Estas palabras muy concretas entonces de Ronnie Kaplan. Decía también que seguimos luchando contra el terrorismo islámico exacerbado. Agregaba, tenemos derecho a defendernos frente a los ataques de todo aquel que nos amenace y lo seguiremos haciendo en la medida que lo creamos conveniente. Por su parte, Benjamin Netanyahu, que es, recordemos, el primer ministro israelí, siguió los ataques en directo con el jefe del Estado Mayor, Erzi Alevi, sentado al lado tal y como muestran las imágenes difundidas por la oficina del mandatario una hora y media después de los ataques.